Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desemboca en el cuerpo mío Si no te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma hay un cielo azul Ay, se refleja tu juventud Deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Pregunto a la noche, si ha visto alguna vez Dos seres abrazándose, en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío Dos islas que se buscan, entre la niebla del amor Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Me voy a acercar más, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo, que consiga matar la historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es como yo Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Me voy a acercar más, tú lo quieras No hay muerte en el corazón No hay muerte en el mundo, que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor Linda muñequita de amor Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces tecitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Linda muñequita de mi corazón Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Por siempre serás mi amada Lita muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso yo te canto mi linda canción Lita muñequita de mi corazón Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso yo te canto mi linda canción Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasé el tiempo y no puedo olvidarme De ti De ti Tomaré para olvidar Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incorrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incorrables para llorar Recuerdos incorrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Caricia Tomaré para olvidar Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incorrables para llorar Recuerdos incorrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incorrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incorrables para llorar Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Loanyera, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Natalia, 휴� OLHA,��, tu amor se enciende y no tämä personas Camila, Julián, luava el mejor Cali e jerked en precedentes suages Para ti mi amor Este loco, loco corazón Y el llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño Con tu amor Mariposa hermosa Y solo le das tanta infidelidad 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 Con tu amor Música Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando No me has dejado ni un poquito de ti Y vuelve otra vez Kimi Y su combo negro Su majestad Cumbia, cumbia Me estás volviendo Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como niño Y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar ¡Suscríbete al canal! Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como a nadie más Y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Llévame Hazme, hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame Quítame esta tentación que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame reña en tu rincón, acaríciame Llévame Emborrán Emborránchame Emborránchame de amor, hazme tuyo una y otra vez Aventurera Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Nunca brindame tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón, celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Llévame Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Llévame Quítame esta tentación que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación, dame reña en tu rincón, acaríciame Llévame Llévame Emborránchame de amor, hazme tuyo una y otra vez Aventurera Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca Loca, brindame tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón, celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Mátame de amor Mátame de amor Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo En sol alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo En sol alumbraba mi única ilusión Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Recién te conozco y ya me estás matando En tuaukee y ya no me fyra en dernière Ahí jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera ¡Ay, la primavera! ¡Ay, la primavera! ¡Ay, tus ojitos color de mar! ¡Ay, tu perfume tan natural! ¡Ay, tu perfume tan natural! ¡Ay, la primavera! Enamorado, 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 la primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Ay, tus cabellos son como un río, ay, que desembocan en el cuerpo mío. Si no te vas un minuto, amor, me desespero, ay, sin ti me muero. Ay, en tu alma hay un cielo azul, ay, se refleja en tu juventud. Deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera. Ay, que lindo fuera, el río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Adolescente y bonita, adolescente y bonita. Pregunto a la noche si ha visto alguna vez dos seres abrazándose. En una misma piel, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío. Dos islas que se buscan entre la niebla del amor. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede mentir, todo puede mentir, pero nosotros somos verdad. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré, me voy a acercar más, tú lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón. Mi estrella es toda tuya, tu estrella es como yo. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré, me voy a acercar más, tú lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Una historia de amor, una historia de amor. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuento bonito con su admiración, tus dulces besitos caramelos son. Pareces una princesa, todito en ti es belleza. Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuerpo bonito con su admiración, tus dulces besitos caramelos son. Me pareces una princesa, todito en ti es belleza. Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Música Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Música Música Tomaré para olvidar. Porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Música Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Con tus mentiras. Cerveza, ron y vino para olvidar. Cerveza, ron y vino para olvidar. Música Música Cerveza, ron y vino para olvidar. Música 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 Tienes la cadencia, esencia de sensualidad. Música Y a los hombres los mueves con solo mirar. Música Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí. Música Música Pusiérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar. Música Para ti todo es un juego que vas a ganar. Música Haces lo que quieres y nadie te puede parar. Música Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté. Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Yo como todos creería en ti y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Para ti mi amor Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Y solo le da tanta infidelidad Soy indiferente con mis sentimientos Eres una condena, tu amor Cuando te hallan tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor Si sabes que te amo amor, porque te alejas de mí Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Abuelas de florento Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cual de ti no quiso que sea así Es una condena tu amor Soy indiferente con mis sentimientos Es una condena, tu amor Cuando te hallan tu risa los cuatro vientos Amor, amor, ven a mi lado Amor, amor, ven a mi lado La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me deje a este lado ¡Ingrata! No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio Y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Y vuelve otra vez Kimi Y su combo negro Su amistad Cumbia, cumbia Me estás volviendo Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar ¡Suscríbete al canal! Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como a nadie más Y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Llévame Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame reña en tu rincón Acaríciame Llévame Emborránchame de amor Hazme tuyo una y otra vez A ver, correa Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Nunca brindame tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Llévame 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 Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame reña en tu rincón Acaríciame Llévame Llévame Enborránchame de amor Hazme tuyo una y otra vez Aventurera Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca Brindame tu boca con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor 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 Mátame de amor